con cada uno de nuestras vidas continuamos más adelante leyendo dice dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos cuando comenzaba te decía que el universo es inmenso hoy el hombre tiene una ventaja que antes no podíamos tener que vemos por las cámaras con el telescopio joven que nos presenta el infinito y más allá los hermosos de esas estrellas sin embargo nosotros somos más importantes para dios que todo eso o gloria dios los pensamientos están con nosotros son para nosotros son para salvación de nuestra alma recuerda que nuestra alma pertenece al señor porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come o gloria a dios lo maravilloso es el señor que tiene todo controlado en el mundo hay personas que dicen no creer en dios hay personas que hablan y dicen no creer en dios sin embargo tienen que hablar de dios todos los días sin embargo el señor tiene misericordia todos los días sin embargo dios está esperando el momento en que esa alma porque tenemos libre albedrío como lo mencionó la hermana ahorita mi esposa pero dios está esperando el momento en que esa alma se torne a dios a ver en que esa alma vuelva su mirada a dios busca de dios mientras pueda ser hallado para esas almas que no creen busca de dios mientras pueda ser hallado llamarlo estatus está cercano porque el señor te está llamando a ver te está llamando con cuerdas de amor te ha llamado el señor no gloria a dios pero eso hay cuántas cosas tan maravillosas ha hecho el señor con personas que no creían en dios porque no es que dios no exista es que la persona la persona es la que entonces se va en rebeldía contra dios y dice verdad y en contra de dios y en contra de dios pero dios está ahí amén dios está ahí dios está ahí sanando también a ver y hoy está ahí haciendo llamado para que busquemos de dios mientras pueda ser hallado a ver o gloria a dios dice la palabra del señor en isaiah 55 11 o gloria a dios lo que decía el pastor hace un rato así será será la mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero a ver será prosperada en aquello para lo que le envié a ver gloria a dios la palabra del señor no retorna atrás vacía a ver si no queda fruto en los corazones que la reciben a ver nuestros corazones hay fruto del poder de dios nuestros corazones hay fruto de lo que dios hace en nuestras vidas cuando la adoramos cuando le clamamos a ver aplicamos su nombre cuando lo recibimos como un único y exclusivo salvador cuando lo aceptamos en nuestras vidas cuando reconoce que él maneja todos los hilos de nuestra vida el señor está ahí y su palabra no retorna atrás vacía sino que habrá fruto amén esta noche es noche de frutos aquí viendo el reino a ver esta noche hay frutos de dios aquí yo lo veo a ver yo veo fruto mira tu alrededor a tu lado mira a tu lado mira a tu niño mira los jóvenes mira lo que están escuchando son frutos hay frutos del señor porque la palabra no retorna atrás vacía si no queda fruto allí en los corazones frutos de paz frutos de amor frutos de mansedumbre frutos de perdón que es tan importante porque a veces nos enfrascamos en el lado humano en peleas en peleas pequeñas peleas inútiles el enemigo poniendo poniendo trabas poniendo en el camino piedras pero esas piedras son quitadas hoy en el nombre de y todos esos malos caminos son quitados hoy en el nombre de jesús y toda la obstrucción es quitada hoy en el nombre de jesús y es cancelada toda la obstrucción en mi vida diga conmigo toda la obstrucción en mi vida en mi vida es cancelada en el nombre de jesús porque para mi vida porque lo que hay es bendición lo que hay bendición de dios gloria a dios porque la palabra de dios no retorna atrás vacía si no trae frutos allí en los corazones gloria a dios vamos a ver resultados vamos a ver más resultados vamos a verlo nuestros ojos queremos testigos del poder de dios de la gloria de dios nuestros ojos verán lo que dios hará lo que dios hará con nuestra gloria a dios aleluya ya estoy terminando santo pero yo sé que el espíritu santo de dios está haciendo grandes cosas en nuestros corazones si lo está haciendo conmigo porque la palabra es para mí la estoy atesorando en mi corazón aleluya es el señor que la está enviando amén y si es para mí y está haciendo frutos y siento que por dentro me conmueve me rompe me mueve yo sé que a nosotros también a cada uno de los que está aquí y ahí dios está trabajando los corazones yo sé que dios está ahí también sanando sanando heridas libertando al caído sanando levantando al caído gloria a dios para terminar yo voy a orar voy a orar por cada uno el que quiera pasar al frente lo puede hacer yo le voy a pedir al hermano porque vamos para terminar para cerrar este en esta hora o gloria a dios yo no soy profeta ni hijo de profeta pero lo que dios me da eso es lo que doy a ver que he venido aquí a hablar lo que dios me ha dado y hasta aquí llega esta parte pero voy a cantar y que quiera pasar puede pasar yo creo que la hermana tiene aceite verdad lo traíste puede pasar y aquel que sienta dolor en su corazón por las situaciones de la vida situaciones que nos pasan a diario situaciones que a veces nos quiere desestabilizar hacer perder la fe la fe y la esperanza no se pierden a ver y yo les voy a hacer un llamado para que quiera pasar de lo que se encuentra aquí o de lo que se encuentra en sus hogares que haya escuchado o gloria a dios mi esposa da y va a estar aquí iris a costa y ella va a poner sus manos también que le decimos da y cariñosamente porque algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí de la gloria de dios algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y si yo lo siento yo sé que tú también lo sientes hoy mi mano levantaré mi mano levantaré y tu gloria tocaré y tu gloria tocaré está cayendo está cayendo tu gloria sobre mí salando heridas levantando heridas levantando al traído tu gloria está aquí tu gloria está aquí y yo lo creo y yo lo creo si señor toque espíritu yo lo creo yo lo creo toque espíritu yo lo sé que tú eres tu gloria tu gloria está cayendo aquí y a qué que quiera pasar puede pasar aquí mi esposa pasa por acá fuerte sobre mi fuerte sobre mi mis manos levantaré hoy Dios te va a llenar de fuego cuando tú levantas las manos a Dios sabes que está diciéndole a Dios lléname de fuerza hoy te va a dar las fuerzas que tú no tenías como las del bófalo su glorio sobre mí ahora Cristo se hagan coeridas aquellos que tienen el corazón que han sentido situaciones en estos días pasa pasa por aquí oh gloria a Dios no me mires a mí mira al Espíritu Santo de Dios porque el Señor usa porque el Señor pone una unción fresca y nueva el Señor pone una unción fresca y nueva y no es no es por el predicador es por su gloria mi esposa mi esposa me levanta el aceite y la mano algo está cayendo aquí mi Señor y Dios te va a sanar mi Dios está contigo mis manos mis manos levantaré y su gloria y su gloria tocaré cuando levanta las manos el Señor te está llenando de fuerza el Señor el Señor te está diciendo aquí estoy en medio de la prueba y la situación el Señor Dios te está hablando y te está diciendo búscame búscame la intimidad búscame la tranquilidad búscame la soledad de tu hogar en tu casa cuando todos se han ido cuando no hay nadie que está sola fregando limpiando el Espíritu de Dios está ahí contigo el que está ahí es el Espíritu de Dios te dice el Señor y cuando levanta las manos así cuando está fregando limpiando que levanta las manos es Dios que está contigo dándote fuerza levantando ¿sabes por qué? porque su gloria está aquí algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí el Espíritu de Dios está contigo en medio de esa prueba tu pueblo pero aún en medio de la prueba Dios se glorifica Dios se glorifica y tú sabes que lo que vas a ver la gloria de Dios el poder de Dios es lo que tú hablas ¿sabes por qué? porque cuando tú le crees a Dios y tú confías en Dios dice su palabra dice su palabra mis pensamientos no son tus pensamientos los pensamientos de Dios son diferentes los pensamientos de Dios es para darnos paz es para darnos vida y vida en abundancia y en medio de esa situación y en medio de esa situación Dios como usted sanando ¿sabes por qué? porque está levantando al caído y ahora está aquí aleluya gloria a Dios hay noche de sanidad hay noche de sanidad y yo lo creo porque yo le sirvo a Dios con poder yo llevo 15 años en el evangelio porque yo vine aquí buscando yo me quedé porque provee el Espíritu de Dios y sé que salve y sé que salva y sé que diventa y sé que rompe cadena y sé que hace cosas grandes con gloria a Dios el Espíritu de Dios mujer está contigo en medio de esa situación todos tus años de tu vida el que ha estado contigo es el Espíritu de Dios la edad que tú tienes te la he dado yo dice el Señor has llegado hasta aquí porque así yo lo he querido gloria a Dios has tenido situaciones que te habrán ocurrido que habrán querido impedir que tu vida llegue hasta la edad que tú tienes pero yo mis pensamientos son diferentes yo que conozco tu corazón te digo estás aquí por mí oh gloria a Dios el Espíritu de Dios es grande el Espíritu de Dios es grande gloria a Dios gloria a Dios ¿sabes que? han pasado la seca y la oveca han pasado situaciones que si las comienzas a contar no caben en tu libro pero ¿sabes qué? escribe en ese libro tuyo escribe aquí Jehová ha estado conmigo aquí Jehová ha estado conmigo en esta situación Jehová ha estado conmigo en esta situación Jehová ha estado conmigo en esta situación Jehová cuenta todas las situaciones pero en toda aquí Jehová ha estado conmigo escríbelo 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 hay un poder y una unción terrible sobre cada uno de nosotros grande poderosa sobre cada uno de nosotros ¿sabes que? la vida del hombre del caballero es sumamente difícil también la vida de la dama es difícil pero la del hombre también es difícil muchas veces muchas veces somos rechazados muchas veces somos abatidos muchas veces somos vituperados sin tener culpa acusados de situaciones sin haberlas hecho a nosotros oh gloria a Dios muchas veces nos pasan situaciones que no le pasan a nadie le pasan cosas que no le pasan a nadie tú has dicho ¿sabes que? el Señor en todas ha estado contigo el Señor en todas ha estado contigo por cuando has creído en Dios Él habita en tu corazón y eso no es poca cosa por cuando has creído en Dios Él habita en tu corazón oh gloria a Dios has escogido tu corazón para transformar has escogido tu corazón para levantarse en pie de guerra has escogido tu corazón para decirte estoy aquí contigo dándote la espada del Espíritu estoy aquí oh gloria a Dios oh gloria a Dios y en medio de esa situación tú le has dicho al Señor Señor he pasado tanta Señor he pasado tanta no levantaré oh Señor cuando tú quieras Señor me puedes llevar pero Dios te dice en esta hora que estoy contigo soy yo tus pensamientos son tus pensamientos aquí tú te quedas porque hay un corazón de guerra aquí tú te quedas porque hay que pelear aquí tú te quedas porque hay una obra que hacer porque hay un trabajo que hacer aquí tú te quedas porque este corazón pertenece a Dios y este corazón trabaja para Dios el motor es Dios Dios de los ejércitos y si Dios está contigo y si Dios está contigo ¿quién contra el Señor? gloria sobre mí si Dios está contigo ¿quién contra el Señor? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios lo que dice el Señor con tus manos en el arado en la obra de Dios trabaja para el Señor gástate para Dios aleluya hazlo todo para Dios gástate para el Señor por la mañana medio o diez por la tarde gloria a Dios y tú vas a ver mi gloria gloria a Dios Señor mira la joven oh Dios poderoso yo la toco pero tú eres quien la tocas en su corazón oh Dios tú eres quien toca esta vida oh Dios mío donde quiera que ella está donde quiera que camine Señor sea para tu bendición oh Dios sea para tu gloria Señor para llevar tu palabra no Señor para llevar el mensaje tuyo Dios úsala porque tú eres quien trae los mensajes a la mente tú eres quien trae los mensajes y vienen bajando y vienen cayendo vienen cayendo tus mensajes yo te daré palabra dice el Señor tú recibirás palabra de Dios para tú llevar palabra de Dios para tú evangelizar por cuanto en tu juventud tú has mirado a Dios dice la palabra de Dios que le decía este 12 dice acuérdate de mí en tu juventud y como tú te has acordado de Dios en tu juventud el Señor dice yo estaré contigo aunque venga cualquier situación que venga tu casa tú la estás cimentando sobre la ropa que es Cristo yo estaré contigo en mi corazón yo traeré mensaje traeré mensaje daré palabras que tú ni creías que tú ni conocías mañana vas a estar diciendo palabras que tú ni sabías que las ibas a decir en mi corazón sabes que irás a lugares que tú ni sabías que ibas a ir eso lo dice Dios estamos en el Espíritu y cuando la iglesia está en el Espíritu grandes cosas pasan en nuestra vida estamos en el Espíritu y cuando tú estás en el Espíritu se doblega la carne se doblega se doblega el hambre se doblega todo porque el Espíritu de Dios es el que está en nuestra vida es el que hace es el que hace y saben que el hambre que nos da es como el que le va a dar a esta niña de comer palabra de Dios de comer pan de vida palabra de Dios y Espíritu Santo palabra de Dios y Espíritu Santo palabra de Dios y Espíritu Santo aleluya gloria cuando vengan por aquí a ver al pastor en los hermanos de la congregación que el poder te vas a acercar vas a invitar a otros niños a otros jóvenes de la escuela vas a estar mirando mirando a quien hay que dar una sillita mirando a quien hay que ayudar hasta aquí ¿saben qué? porque el Espíritu de Dios está contigo que lo hace no eres tú es el Espíritu de Dios confía en el que muda el verde gloria pero los unidos esperan con él siento que el Espíritu Santo de Dios está por dentro rompiéndome siento todos los órdenes de crecer yo sé que tú también lo sientes que el Espíritu de Dios también está contigo en medio de las crisis de las situaciones de las situaciones de la vida de los vituperios en medio de situaciones difíciles en medio de las preocupaciones incluso que abre de comer que abre de cocinar que abre de preparar hoy que abre de hacer hoy en medio de todos esos pensamientos y esas situaciones el que está contigo es Dios el que te visita es el Espíritu Santo de Dios que te dice yo estoy contigo el que te visita es el Espíritu Santo de Dios que te dice ¿por qué te preocupa la mujer y el autor de la vida y de los días soy yo? te espera tu pueblo te espera ¿por qué preocuparte si sabes que todos tus cabellos están cortados por el Señor porque dice en su palabra que no hay quien pueda añadirle ni un codo a su estatura porque todos tus cabellos están cortados por el Señor le saludo un abrazo yo te amo va a hacer grandes cosas contigo dice Apocalipsis 21.5 búscalo te voy a dar esa asignación el que lo quiera buscar dice Apocalipsis 21.5 es aquí yo hago todas las cosas nuevas te lo recuerda gloria a Dios Apocalipsis 21.5 es aquí yo hago todas las cosas nuevas padre mira esta joven Señor Dios poderoso ella ha pasado aquí al frente pero no es por ella es porque tú manejas sus pies ella ha pasado aquí al frente oh Dios poderoso pero no es por ella es porque tú manejas su vida Señor oh gloria a Dios oh gloria a Dios algo Dios ha visto en tu corazón te ha movido su santo espíritu oh gloria a Dios y te habrá de visitar te habrá de visitar en sueños tendrás sueños sueños con el Espíritu Santo de Dios sueños con la paloma del Espíritu Santo de Dios que representa el símbolo del Espíritu de Dios sueños sueños que Dios te dirá me revelará cosas tendrás sueños de los cuales Dios al día siguiente después de levantarte vas a ver y tú vas a decir wow lo que yo soñé si Dios me lo mostró míralo aquí yo lo estoy viendo vas a ver la gloria de Dios vas a ver la gloria de Dios vas a ver el Espíritu Santo de Dios métete conmigo dice el Señor entra entra en mi aposento dice el Señor que allí yo haré grandes cosas yo haré grandes cosas yo haré grandes cosas por cuanto tú has puesto tu corazón en Dios Dios se ha glorificado en tu vida Dios está haciendo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo cambio en tu mente transformación en tu mente hoy comienza una nueva etapa en mi vida oh gloria a Dios así por la palabra de Dios dice hoy comienza una nueva etapa en mi vida dilo dilo hoy hoy comienzo una nueva etapa en mi vida una transformación de Cristo en mi corazón dice la palabra que dice estamos leyendo ahorita que no retorna atrás vacía púntale aceite abrázala porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía hay palabra de Dios para ti también oh gloria a Dios si viene del cielo porque estamos cantando algo está cayendo aquí y si está cayendo porque viene del cielo porque este Dios algo está pasando aquí algo está pasando aquí aquí algo está pasando yo veo la unción de Dios bajando aquí yo veo poder de Dios aquí yo veo la unción de Dios aquí la unción de Dios aquí aquí está el poder de Dios vas a querer orar por personas que están enfermas vas a querer orar por personas que tú has visto atravesando situaciones difíciles no tengas miedo párate y ora no tengas miedo cuando lo hagas te compenetra intimidad con el Señor te mete la intimidad de Dios y tú le vas a decir usa mis manos Señor usa mis manos Señor úsame como tú quieras dile Señor dile úsame como tú quieras Señor oh gloria a Dios oh gloria a Dios ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? por cuando tú has caminado hasta aquí por cuando tú has venido al frente por cuando tú has tenido la valentía yo te daré la coraza la coraza te daré el evangelio de la paz la coraza te daré el escudo de la fe la espada del Espíritu veo una espada descendiendo aquí la espada del Espíritu cae en tus manos te veo cogiendo la espada del Espíritu ¿sabes qué? es la palabra de Dios es la palabra de Dios Dios te dará palabra aleluya oh gloria a Dios vas a hablar vas a hablar cosas de Dios que te levantes hasta que te vayas a acostarle a la cama hablando cosas de Dios hablando cosas de Dios Dios es bueno Dios ha hecho grandes cosas no te preocupes Dios lo hará no te preocupes Dios está contigo no te preocupes si Dios está conmigo está contigo Dios está contigo va a estar conmigo si está conmigo está contigo así que vas a poner las manos y pórralo aleluya gloria a Dios Señor maravilloso poderoso tú un pueblo hermoso va a hablar por ti también gloria a Dios aleluya gloria a Dios la posición tuya en la iglesia en el pueblo de Dios quien la tiene quien te la dio quien la tiene para ti separada y preparada es Dios es el Espíritu de Dios no eres tú es que Dios te ha movido es que Dios te ha traído y si Dios te ha traído ¿sabes qué pasa? hay un respaldo del Espíritu Santo de Dios porque no puede nadie más el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios es el que está contigo y ahí te va a ungir como diácono como mujer te va a poner a leer palabras a los cánticos te va a traer te va a usar Dios te va a manifestar con poder y gloria aquí en este lugar ustedes jóvenes han puesto sus manos en el arado en el mejor lugar madre tienes a tu familia en el mejor lugar tienes a tu familia madre, padre que me escucha tu familia está en el mejor lugar está aquí en la iglesia a los pies de Cristo sabes que estamos en los últimos días por si no lo sabías amado que me escuchas estamos en los últimos días y dice la Biblia dice en primera de tesalonicenses 4.13 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero dice que cuando al final trompeta la trompeta que va a sonar los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos los que estamos vivos seremos arrebatados seremos arrebatados juntamente con él en una nube a los cielos sabes que si el señor viene ahora ahora mismo ya todas las profecías están cumplidas su palabra ha llegado a los rincones nosotros estuvimos en Guatemala y allí los indígenas están sirviéndole a Cristo estuvimos allí en Guatemala y los indígenas le sirven al señor Jesús la palabra está el evangelio en todos los lugares si somos arrebatados es garantizado garantizado que estamos con el señor juntamente con él es garantizado que nuestro nombre está allí escrito en el libro de la vida es garantizado que estamos ahí juntamente con el señor Jesús y aquí lo que mucha gente no sabe comenzarán los siete peores años de la tribulación y gran tribulación y nadie va a querer estar aquí pero va a ser tarde el que no quiere aceptar a Cristo lamentablemente porque el señor ha traído palabras por todos los rincones ha traído gente de Puerto Rico pero también ha traído gente de El Salvador ha movido pueblos de todos los rincones del planeta el pastor vivía en Estados Unidos vivió por allá en Fort Lauderdale y mira donde lo tiene aquí no pensaba venir aquí y Dios lo trajo aquí por medio de sueños porque Dios se revela ¿para qué? para que hoy estuviéramos aquí adorando su nombre para que vinieran estos pequeñitos de allá de Puerto Rico hacer lo que Dios nos ha mandado hacer nosotros solamente nos dejamos usar somos vasos del Espíritu de Dios en el paso del Espíritu del Espíritu de Dios gracias gloria a Dios mira Atali Dios mío Atali Giselle Dios mío llénala con poder y gloria oh Dios poderoso y eterno levanta tus manitos llénala con poder y gloria oh Dios mío ahora es por ti ahora también joven llénala con poder y gloria oh Dios mío ahora Señor llénala con poder y gloria oh Dios mío continúa si Señor oh Dios continúa lo que ha comenzado amén la obra que ha comenzado en ella oh Dios poderoso oh Dios amado eres tú oh Dios poderoso que estás ahí con poder y gloria trabajando oh Dios mío en ese corazoncito Dios mío que es tuyo que pertenece a ti Señor a tu reino llénala Señor llénala llénala con tu gloria con tu poder ahora Espíritu Santo dale palabra cántico ahora Espíritu Santo continúa haciendo la obra llénala levántala como la herrera como la herrera si Señor poveroso familia Dios mío todo está en tus manos si Señor en el nombre de Cristo llénala poveroso llénala llénala gloria a Dios aleluya Dios es bueno Dios es poderoso llénala Señor llénala llénala Espíritu Santo voy a hacer un llamado voy a hablar por la joven y va a hacer un llamado a los que se encuentran aquí que estén escuchando que estén escuchando déjame decirte que dice la Biblia que hay que aceptar a Cristo como único y exclusivo salvador en ningún otro hay salvación que no sea por medio de Jesucristo y yo sé que tal vez habrás escuchado llamados en alguna ocasión pero la misericordia de Dios es nueva todos los días Dios hace llamados dice la Biblia esa palabra fue Dios es Dios no yo dice busca de Dios mientras pueda ser hallado llamarlo en tanto está cercano Dios no está en muñecos de palo Dios no está no 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 en ídolos de carne y hueso ni en cantantes por allá del mundo y Dios no está en una de esas cosas Dios está en tu corazón ya habita en tu corazón tu cuerpo gracias Dios es templo del Espíritu Santo sabes eso lo que comes lo que hablas lo que ves lo que vives allí allí donde tú estás el Espíritu Santo de Dios está allí si lo hacen mal lo tienes conflictado entristecido dentro de ti si lo haces bien el Espíritu de Dios se arregla sana sana tu familia entra a tu casa y comienza a haber grandes cambios y grandes transformaciones solamente con un paso valiente un paso valiente que es el único paso valiente que nosotros podemos dar en la vida que es aceptarlo como único y exclusivo salvador aquellos de los que se encuentran allí los que se encuentran escuchando quieran venir aquí y hacerlo públicamente señor yo te acepto como único y exclusivo salvador para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida porque hay noticias hay noticias buenas pero hay malas si tu nombre no se escribe en el libro de la vida a la hora que toque partir de aquí de la tierra tu nombre no se va a encontrar y para los que aceptan a Cristo vamos a delante del tribunal de Cristo y allí el señor estará abogando por nosotros porque es abogado no es el hijo mío no él está conmigo él me ha sentido me ha encantado él me ha amado él ha creído en mí él ha confiado en mi palabra Dios Dios no él es mío me pertenece tú me lo diste ay santo pero si no está el nombre allí escrito es como cuando tú fueras a la oficina de un abogado y el abogado te diga no aquí tú no has venido tú no has firmado ningún papel yo no te puedo defender y entonces toca ir al trono blanco al trono de Dios el juicio el juicio final ay santo Dios todopoderoso eso no lo digo yo eso es la Biblia amén dame decirte no lo dice más ningún libro solamente lo dice la Biblia y quien te lo puede revelar es Dios por medio de su espíritu amén lo revela acepta a Cristo como único salvador es un paso de valiente amén mañana Dios hará Dios continuará trabajando Dios hará mañana Dios hará Dios se preocupa por ti porque tú aceptes pero mañana Él hará y seguirá contigo ahí trabajando pero acepta joven voy a hablar por ti y voy a continuar haciendo un llamado para todos los que estén escuchando aquí en San Isidro gloria a Dios aleluya levanta tus dos manitos llena la Padre gloria a Dios Señor gloria a ti oh Dios poderoso y eterno llena la valentía oh Dios la valentía gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Dios gracias oh Dios tú has tocado su corazón si Señor gracias aleluya gracias Padre oh Dios poderoso has tocado tanto que es una buena amiga gracias Dios eres una buena amiga eres una amiga de corazón gracias Dios las amigas de corazón las amigas de corazón que todos queremos tener eres una amiga buena en la intimidad de tu hogar gracias Dios en la intimidad de tu hogar ahora lléndela Señor hay veces que pasan cosas en tu vida que no dices llena el Espíritu Santo yo no sé por qué me pasa esto si yo soy una buena amiga si yo quería aconsejarla para bien si yo quería hacer las cosas bien por qué me pasa a mí llénela Señor yo pagaré dice el Señor aleluya Santo tú sabes que cuando tú te acercas a Dios y trabajas para su reino y trabajas en sus cosas gracias Padre y eres buena amiga y buena hermana y buena hija quien paga es Dios te lo digo ahora mismo yo pagaré te lo dijo el Señor lléndela Señor ahora Padre el Espíritu de Dios es el único capaz de romper nuestros corazones y hacerlo de nuevo amén Padre gracias pues es mi copa gracias Dios y él es el único que lo hace oh gloria a Dios y el Espíritu Santo de Dios está trabajando amén amén en estos corazones gracias Dios gracias Dios el Espíritu Santo de Dios gracias Dios te pondrá amén te pondrá en lugares amén Señor gracias 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? buenoso lo dice el Espíritu Santo de Dios que cuando hablas cuando hablas su palabra tendrán que escucharte gracias Dios y tendrán que respetarte aleluya aleluya más Dios más aleluya santo lo dice el Señor gracias Dios por tu gloria tendrán que escucharte y tendrán que respetarte tu gloria está Señor acá gracias aleluya santo es el Dios gracias Dios porque yo te cuento primero porque te cuento por cabeza y no por tu gracias Dios oh gloria a Dios porque eres una niña importante para Dios gracias Padre importante para su reina si Señor tú vas a estar expandiendo el reino ven Padre el grupo de venecer aleluya santo expandiendo el reino ven expandiendo el reino gracias Padre gracias Padre tú llegas a los sitios gracias te ganas a los lugares y cuando tú te vayas vas a haber dejado allí el Espíritu de Dios y vas a haber dejado paz y vas a haber dejado sanidad gracias Dios aleluya corazones alegres vidas felices gracias Padre gracias Padre vas a dejar en el camino haz lo que vas a hacer Padre eso lo dice Dios eso lo dice el Señor gracias Dios nosotros somos vasos que nos estamos quedando gracias Dios a Él sea la gloria amén de Él es la honra amén de Él es el poder aleluya por el todo nosotros no somos nada es el Espíritu de Dios gracias Dios que está con nosotros amén y el Espíritu de Dios gracias Padre su palabra la respalda sus hijos los respaldan oh gloria a Dios y a cada uno de nosotros los que estamos aquí amén a los que no han pasado pero que están tocados por el Espíritu de Dios los va a respaldar amén los va a respaldar amén bueno eso gracias Padre gloria a Dios aleluya aquellos que están allí los que se encuentran escuchando quieran aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador si no quieren dar el paso acá yo les voy a pedir que donde se encuentren repitan conmigo no me puedo ir si no hacemos la profesión de fe todo aquel que esté escuchando esté en sus hogares esté en el baño esté en la cocina y no ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador escucha ahora y haz esta oración conmigo haz esta oración conmigo si vas caminando donde quiera que te encuentre Señor Jesús Señor Jesús llámalo llámalo Señor Jesús te acepto y te recibo como único y exclusivo Salvador si Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado de allí jamás Espíritu Santo vive en mí habita en mí sana mi corazón yo te amo te necesito haz la obra grande y la transformación en mi vida amén gloria a Dios si hiciste la oración donde te encuentre yo te voy a invitar a que durante el transcurso o en los próximos días te acerques donde el pastor y te acerques donde los hermanos de la congregación que se encuentran aquí y le digas que hiciste la oración y que hay un cambio hay transformaciones que hay cosas que estás sintiendo que Dios está haciendo en tu vida esto es paso a paso amado pero Dios lo hará Dios lo hará yo estoy aquí y el hermano está aquí y el hermano está aquí porque un día dimos el paso aceptamos a Dios aceptamos a Cristo como Salvador nuestros caminos estaban erráticos pero un día el Señor puso un cántico nuevo en nuestros labios puso un cántico nuevo y por eso estamos aquí así que Dios le bendiga Dios le guarde en mi corazón están todos en mis oraciones y la gloria es de Dios aleluya gloria al Señor pastor aleluya gloria a Dios aleluya gracias Señor aleluya gracias vamos a Dios amén gracias verdad a Dios por la palabra por lo que Dios ha hecho por usar la vida de nuestro amado hermano verdad Luis Edil Guzmán que Dios le ha enviado con su esposa desde Puerto Rico una bendición una bendición tenerles aquí amado siervo amada sierva una bendición gracias hermanos hermanas gracias por estar aquí mañana verdad seguimos mañana seguimos no se quede en casa mañana seguimos aquí amén seguimos aquí mañana y le invitamos a usted que pueda venir a este lugar no se quede en casa invite amigos amén invite amigos por favor invite amigos gracias hermano Luis gracias hermano hermano José amén y lo que real es que anda con él Dios le bendiga le esperamos el día de mañana aquí amén a las 7 de la noche para seguir alabando rey de reyes señores señores Dios le bendiga feliz noche y gracias a los que nos han estado viendo a través de Facebook muchas gracias les saludamos Cristo le ama y quiere hacer cosas grandes en su vida Dios le bendiga muchas gracias a los que están aquí adelante con Cristo para dar la victoria mañana se lo permite aquí nos vemos Dios le bendiga feliz noche